Venga, fotichi, hashtag, a la boda de mierda. Boda asquerosa, que no quiero ir a la boda. ¡Me cago en la Virgen de la Consolación! Aquí hemos dicho que vamos todos a la boda, y vamos todos a la boda. Y si no, pues haberlo pensado mejor antes de decirle a Carlos que se casara con la fulana esa. Sí, lo siento. Es una fulana, Padre, que lo siento. ¡Lo siento! Tu prima es una fulana. Y tú, tú eres un horchatero, un sin sangre, que no te corre por las venas nada, de verdad. Que te están diciendo que eres maricón en tu cara y no la asumes. Pues de verdad, vívelo. Es tu momento. Ya quisiera yo ser hombre para ser maricón, vívelo, de verdad. Ama, ama libremente, porque si no, cuando menos te lo esperas, estás yendo en un puto coche sin aire acondicionado, con un vestido de rebaje y con unas cotorras. No es por usted, padre. Oye, 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 cálmate. Bueno, y tú cállate, tú cállate, porque empiezo contigo, empiezo contigo y no acabo. Sí, tu novia, María, no me miréis así. No me miréis así, porque todos lo sabíamos. María, ¿tú la ves aquí? No, claro que no. María no está aquí, porque está en el coche de Marta. ¿Por qué? Porque ella ama. Ella ama libremente, sin necesidad, sin complejo. ¡Ojalá! ¡Viva ella! ¡Viva ella! ¿Por qué? Porque ella es bollo. Es bollo, bollo de manual. No me pongáis esa cara. Que todos sabíamos que María era bollo desde primera. Cuando quiero decir bollo, quiero decir que le gustan las tías, que no le gustas tú. Las tías, sí. Que es de Fiana, ¿vale? Así que, por favor, seamos sinceros con ella misma y que ella sea lo que le dé la gana de ser, de verdad, que ella ame, que ella ame libremente. Más quisiera yo, de verdad. Que no hay necesidad. El del rey que dice que no hay necesidad. Vaya por Dios, ¿a ti qué te digo, tío? De verdad, ¿a ti qué te digo? Si es que te la buscas sola. ¡Vegano! ¡Come bien, hostias! ¡Come bien! Que en esta vida estamos para vivirla, ¿eh? Que te digo una cosa, al final vamos a acabar todos en el mismo hoyo. Así que os voy a hacer un favor. Os voy a hacer un favor a todos hoy. Así de claro. Tú, el de la corbatita, ponte la puta corbata rosa hoy. Ponte la puta corbata rosa y haz hoy lo que te dé la gana. Tú te comes un buen filetón esta noche. Sea de tofu, no sea de tofu, de lo que sea. De lo que quiera Dios que sea. Y tú, tú date el filetón con alguien hoy. Date el filetón hoy con alguien ahí, bien suculento, delante de todos, por ti. Por todos mis compañeros, ¿eh? Y hoy vamos a la boda, a la boda del mierda de Carlos y Clara y nos emborrachamos. Y posamos en el fotocall, allí todos juntitos. Cuando digo todo, digo todo. La voy yo también. Y sonreímos, sonreímos bien y nos amamos fuertemente. Nos amamos libres, fuertes, sin complejos, como queremos ser. Nos amamos de verdad, sonriendo, pero con la puta boca callada. Como hacemos siempre. Y seguimos pa'lante. ¿Estamos? Pues eso.